Buenas gente, acá volvimos y volví con mi entrevistado, que tengo un artista que es compositor, filmmaker, cantautor, escribe canciones para otras personas, o sea, productor. Lo tenemos acá a Tueni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias. Bienvenido. Gracias. Un artista súper completo, tenía que tirar el currículo. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo esta tarde. Así que, nada, disfrutando el proceso. Hermoso. Bueno, ahí, bueno, digo un poquito de todo lo que haces, ¿no? Pero hoy venís acá para presentar tu música, un poquito de tu proyecto musical 2023. Contame, ¿por qué 2023? 2023 empezó hace mucho porque es el número de mi casa donde tenía mi primer estudio. Tremendo. ¿Y ahora estamos en 2023? Estábamos buscando un nombre artístico y dijimos, te da el estudio en la 2023. Empezó la 2023, la 2023, la 2023 y ahí quedó. Y después, bueno, se fue. Después me empezaron a decir Twenty Tree, un amigo en inglés empezó a decirme Twenty Tree, Twenty Tree. Y después la cortaron y me empezaron a decir Twenty, Twenty, Twenty. Y ahí quedó el Twenty. Twenty me encanta. Es re simpático Twenty, me re gusta. De una, de una. Y bueno, ¿y cuándo arrancaste con tu proyecto musical? ¿Cómo arranca tu carrera? Y mi carrera musical arranca de chiquito, a los tres años más o menos. Mi abuelo empezó a enseñar un tango, el bazar de los juguetes. Y desde ahí me enamoré de la música, desde los tres años. Pero cuando tomé la decisión de dedicarme a la música fue a la edad de 15 años más o menos. Empecé a meterme en el mundo del hip hop, del rap, del freestyle. Y nada, fui descubriendo muchas cosas, conociendo gente. Me fui metiendo en ese ambiente y descubrí que era lo que me llenaba el alma. Entonces dije, es por acá. De una, ¿y la parte de freestyle como espectador o también pasaste como por batallador? No, más como espectador que... De una. Sí, igualmente he tirado free ahí, sí. Y ala. No es muy fuerte, pero... Bueno, y ahí arrancaste. ¿Y qué fue lo primero que te pusiste a estudiar, por así decir? Uy, yo era un queso con la música. Con las notas musicales, todo eso. No entendía nada. Me costaba un montón. Y nada, fue lo primero que dije, no, necesito clase de piano. Empecé con clase de piano, clase de guitarra. La guitarra no conecté, pero con el piano hasta hoy en día sigo ahí tocando. Y también, ahora como que hay mucha de la composición, como desde la compu, o sea, toda la parte de productor, ¿cuándo empezó a surgir? La parte de productor empezó más grande, a los 20 más o menos. No encontraba a alguien que pueda hacer lo que tenía en la mente, digamos, ¿no? Entonces dije, me crucé con una persona que me dijo, nadie va a hacer como vos lo quieras hacer. Y ahí fue que me metí de lleno y dije, bueno, vamos a estudiar producción. Estudié producción y me encantó. Me encantó, sí, sí, sí. Un nuevo mundo, ¿no? Porque antes era todo muy diferente. Y cuando arrancaste a los 15 que decís con la música, ¿con qué género te fuiste identificando? Y bueno, como te comentaba recién en el hip hop, creo que encontré ahí mi fuerte. Es un género que me encanta. Y después fui también escuchando diferentes estilos, también adaptándome a lo que va sonando en el momento. Y hoy en día me gustan todos los géneros musicales. No me centro en ninguno, sino como hacer música. Lo que en mi corazón sienta, lo hago. Porque estaba ahí escuchando, bueno, hoy vamos a estar presentando un tema más. ¿Qué sería? ¿Como un reggaetón? ¿Sería el tema del...? Es un reggaetón pop de Mbog. Amo. Esto es lo que a mí me gusta. Yo estoy en Chachalésia. Lo escuché tres veces seguidas el tema hoy, que lo vamos a estar escuchando acá en vivo. Y bueno, lo vas a estar presentando con Nina, que ahora la vamos a estar presentando yo también. ¿Cómo es el proceso para vos de composición? Ahora que lo haces vos solo, digo. Yo conecto mucho con el piano. Empiezo a tocar notas. Bueno, con esto del freestyle también me sirvió mucho para aprender. Y nada, empiezo a tocar el piano, algunas acordes que me gustan, voy tirando. Si no, también nos juntamos con mis amigos a tirar freestyle sobre instrumentales de YouTube. Y vamos ahí viendo qué sale en el momento. Y va surgiendo. Va surgiendo, sí, sí, sí. Y sobre las experiencias vividas, ¿no? De una. ¿Y qué onda la faceta filmmaker? Porque, bueno, me interpela. ¿Quiere saber de dónde salió? La faceta filmmaker salió porque cuando uno no tiene el dinero, digamos, para pagarlo, tiene que aprender a usar todas las herramientas, ¿no? Entonces, cuando terminé la escuela, mis viejos me dijeron, ¿no, laburás o estudiabas? ¿Qué querés estudiar? Y la única carrera que había acá en La Plata en ese momento era cine. Sí, artes audiovisuales. Artes audiovisuales. Así que, nada, hice un año ahí de artes audiovisuales, pero más que nada para poder firmarme mi propio videoclip. Y, bueno, nada, eso. Y aprendiste ahí como las bases y te mandaste a la práctica. Aprendí las bases y después la calle. De una. Sí. ¿Y tus videos también te metés en la parte de la producción como filmmaker? ¿O se lo dejás más a otras personas? ¿Cómo laburás? Por lo general, al menos que me clonen, no puedo autofilmarme. No, no, claro. Pero siempre hay, tengo amigos, mi hermano, sobre todo, que me ayuda un montón. Y también tengo un grupo de amigos y amigas que somos así todos auto... ¿Cómo se dice? Sí, auto-gestivos. Claro, auto-gestivos, está. Entonces nos ayudamos los unos a los otros. Claro. O sea, cada uno aporta. Pero en la parte de la edición, ¿te la dejás vos para vos o la dejás para otras personas? La parte de la edición es lo que más odio. Ah, de buena. Tipo, no me gusta, no me gusta editar, pero bueno. De buena. Lo hago, claro. ¿Te gusta la parte de ser cámara o de dirigir? Sí, no, más me gusta actuar. O sea, estar delante de la cámara, pero... De buena, de buena. Porque yo estaba viendo el otro día que te veía en un... Bueno, un artista con el que tuviste un par de colaboraciones, que es Matt Austin. Matt Austin. Matt, te quiero acá, ya saben, los quiero acá. Y te veía en un backstage ahí de un video ahí dándolo todo como cámara. Estuve grabándole el último videoclip a Matt y sí, sí. Clave. Pero yo te digo, bueno, capaz que te gustaba más la parte de cámara, pero... ¿Te gusta más hacer el personaje? Me gusta más hacer el personaje, sí. No es que no me gusta grabar, sino que me gusta más hacer el personaje. ¿Y qué onda? Bueno, voy a hacer como un repaso así, estuve mirando tus videoclips. Que todos los videoclips están increíbles. O sea, todos tienen una búsqueda estética de Repiola y hay como una composición de un personaje, ¿o no? Sí, hay una construcción de un personaje. También lo que estamos buscando es eso, digamos, ¿no? Que la gente sepa quién es 20-23, que es ese personaje que estamos tratando de construir en cuanto a la vestimenta, el estilo de música, la letra, que es súper importante, el mensaje que quiero transmitir. Así que nada, estamos en eso. ¿Y cuál es ese mensaje que quiere transmitir? Yo creo que 20-23 es una persona libre, que hace lo que le gusta, que disfruta mucho el presente y que más allá de todos los obstáculos que se le pongan en el camino, siempre hay algo que te motiva para seguir adelante. Entonces, un poco el mensaje es ese. Todos tenemos adentro de esa fuerza interior que si la hacemos consciente podemos conseguir lo que queremos. Sí, y clave esto que vos decís, que le hablamos con muchos artistas, sobre todo emergentes, es decir, bueno, hay mucho que se hace desde conseguir personas que te acompañen, como estos amigos, que vos decís, bueno, vos haces cámara, vos me ayudás con el catering, vos me ayudás con la ropa, como esa cosa colectiva, que tiene mucho el hip hop también, ¿no? Ni hablar, sí, sí, sí. Y también quiero destacar algo que hoy justo estaban hablando, creo, del tema de los celulares, porque los últimos tres videoclips que sacamos, bueno, el que vamos a presentar con Nina hoy, también lo grabamos en Estados Unidos con un celular, y creo que es súper importante la herramienta y cómo evolucionó el celular hoy en día y que nos dé la calidad de una cámara, es increíble. Sí, te iba a preguntar eso, porque, bueno, en el back con el video de Matt te vi ahí con un teléfono, y también está bueno eso, como que también acerca la posibilidad de tener un recontra videoclip, justamente sin tener capaz todos los equipos que se necesitan para eso. ¿Y qué onda? ¿Dónde fueron a grabar? ¿Cómo fue esto? En Los Ángeles, bueno, ese video que estamos viendo ahí, el OG, lo grabamos también ahí en Los Ángeles. La verdad que fue una experiencia muy linda, mucho trabajo, mucho enfoque, y, nada, en equilibrio también, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, pero siempre para adelante. Mucha música, bueno, como decías lo del dembow, mucha música para fiestitas, o sea, ¿cuál es el objetivo para vos? ¿Dónde querés? Es decir, quiero que se escuche en tal lugar. Quiero que la gente baile. Una. Sí, que disfrute el momento bailando. Tenemos acá a tu compañía Nina, con quien estrenaste el nuevo tema, ¿la podemos invitar? ¿Tenés ganas de sumarte? Sí, te voy a pedir que le hagas un poquito de lugar, que vas a escoger un poquito más para acá. Sí, quiero la derecha. Hola, Nina, bienvenida. ¿Cómo estás, Reina? ¿Todo bien? Hola, Reina, ¿no me saludaste a mí? Hola. Yo te saludo, bueno, te voy a saludar porque no te había saludado antes. No sé si vos te acordás de mí, pero yo en un momento te grabé con... Porque hace un par de semanas tuvimos a May de Marchi acá. Sí. Coreógrafa, bailarina, que estuvo con la fiendonte a vos también, ¿o no? Sí, sí, sí. Y, bueno, grabamos un video hace un par también bailando. Así que, bueno, tenemos artistas multidisciplinarios. Me encanta. ¿Cómo estás, Nina? ¿Todo bien? Muy feliz de estar acá. Gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz. Hermoso. Bueno, estábamos hablando un poco de este video que grabaron en Los Ángeles, que ahora la vamos a estar viendo un poquito. Cuéntame un poco de tus vibes. Tus vibes. Tus vibes. ¿Qué onda? ¿Cómo se juntaron estas dos estrellas? ¿Cómo salió el concepto? ¿Cómo salió viajar a hacer el video? Bueno, la verdad que fue improvisado antes de irnos de viaje a Estados Unidos. Dijimos, vamos a hacer muchos temas para grabar allá. Ese era como el objetivo. Así que nos juntamos yendo el estudio. Él me mostró la maqueta que tenía de su parte. Tenía mi espacio para mí. Y me puse a escribir ahí. Salió lo mío. Y al toque lo hicimos. Lo hicimos un día antes de tomar el avión para allá. Fue como que un día nos juntamos y grabamos como cuatro temas en un día. Sí. Realmente dije, ah, me encanta. O sea, grabaron cuatro temas. Este es el primero. Este es el primero. Ah, así que se vienen tres más. Me encanta. No sé si tres, pero tenemos varias sorpresas. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo sintieron la repercusión desde que salió el tema? ¿Cómo la vieron? Bueno, justo el día que lo estrenamos lo presentamos en un evento, en un evento que se llama Hype, que está ahora surgiendo. Es un festival de baile, de moda, etc. Y justo era como la apertura de ese evento y nos invitaron para cantarlo. Así que vivimos el estreno en vivo y todo y estuvo muy bueno. No, la verdad que sí. Una experiencia muy linda y también es un tema que a mí me gusta mucho porque también habla un poco de eso, de las vibras, de las energías, del baile. De hecho, el estribillo dice eso, que me gustan las energías, me gusta su baile. Y nada, salir un poco también de lo clásico y tratar de funcionar ritmos. Por ejemplo, hay una parte que se vuelve trap en el medio de la canción. Y también buscar una voz femenina, una voz masculina para tener ese contraste que lo hace especial, ¿no? Esto que estamos viendo acá está grabado con un celular. Está grabado con un celular, sí. Ay, es buena tecnología. Hermoso. Exacto. Y eso que vos me decías de la música, que fue un poco lo que me pasó hoy cuando lo escuchaba el tema, que es como que empieza una cosa, una energía, después pasa otra, después pasa otra y cada vez es como más arriba. ¿Qué onda vos? ¿Cómo te sentís con el género? ¿Sobre tu música también? ¿Cómo tu aporte? Bueno, me gusta porque en este tema pude meterle un poco más el pop, ¿viste? Como hice una parte en inglés también, con el beat como que quedó más adrenalínico, justo esa parte. Y nada, súper, o sea, súper va con lo que yo hago también. Yo hago más que nada, ¿viste? Pop, urbano, como esa onda. Y este tema, la verdad que me encanta, es uno de mis favoritos. Y pude, o sea, salió, fluyó mucho, ¿viste? No es como que me trabé ni nada, es como que estábamos ahí, fluyó y salió al toque. Sí, así que me gustó. Hermoso. Como que siento que re refleja el estilo de los dos, como la fusión. Porque también una cosa es un estilo de uno al estilo de otro, pero hay como una fusión que para mí se ve re clara estéticamente, sonuramente. Te preguntaba hoy que vos subiste algo así, explicando un poquito cómo es el proceso del beat, o el proyecto, o cómo es. Sí, el otro día hice una historia porque la gente me la pedía, que muestre un poco cómo había sido el proceso de la creación del beat. Entonces me puse ahí, abrí el proyecto, encima no encontraba las voces, porque nada, fue un quilombo. Pero nada, lo tuve que volver a hacer en algunas partes y nada, empecé a mostrar ahí, este tema lo empecé a armar desde el bajo. Traté de buscarle un bajo que tenga un buen groove, sea ahí movimiento. Y después dije, tiene que tener dembow, porque me encanta el dembow. Empecé a escuchar un tema de dembow, creo que salió en YouTube ahí y dije, oh, quiero un tema así de dembow. Y estaba viendo una entrevista, creo que era de Sky Rompiendo el Bajo, el productor de J Balvin, que decía que una buena instrumental se hace con pocas cosas. Cuando vos le ponés mucho como que... Mucha data. Claro, mucha información. Entonces traté de seguir esos pasos, poner lo menos posible. Y por ejemplo, en la parte del trap, simplemente tiene la batería del trap, un bajo y nada más. Es súper efectista. Claro. Y lo que sí traté de meterle mi parte en cuanto a la melodía y a la letra, darle un poco más de movimiento a eso. Y qué onda, quiero saber ahora qué se viene, ¿se va a venir por este lado el género o para dónde lo van a encarar? Los temas que quedan ahí encajorados. Y el que se viene próximo, voy a espolear un poco, es súper reggaetón. Ay, me gusta. Hard. Sí. Reggaetón, reggaetón fuerte. Claro. Claro, está tirando un poco al RKT, tiene una vibe. Los van a venir a presentar acá también, por favor. Están buenísimos. Sí, me encanta. Qué bueno, bueno. En un ratito los vamos a estar escuchando. No sé cómo estamos para prepararnos para escucharlos todavía o vamos a ver. ¿Manejas vos? Exacto. Sí, vos. No, no me digas. Porque yo me voy a charlar. Bueno, Nina, contame un poquito vos de tu carrera como cantante. ¿Hace cuánto que estás haciendo música? Bueno, haciendo mi propia música, vengo desde el 2019. Yo ahí tenía como 16 y estaba, viste, en pleno colegio. Entonces, era difícil como meterle mucho. Y hacía canciones en inglés nada más. Era pop en inglés. Después como que, bueno, ahí saqué 2019, 2020, saqué como tres canciones. Y en el 2021, después de la pandemia, dije, listo, voy a organizar todo bien. Grabé, grabé temas, aprendí más a escribir, a componer en español porque me costaba muchísimo. Y en el 2022, arranqué con los lanzamientos a full el año pasado. Y saqué como siete temas así, viste, tipo uno casi por mes. Y, bueno, le fui metiendo, encontrando mi sonido, mi estética, lo que a la gente le gustaba, como conectando mucho con el público. Y así se fue dando. Así que, desde el año pasado, creo que lo estoy metiendo como bien enfocada al 100%. Hermoso. ¿Pueden seguir los, me pueden decir sus Instagram? Creo que están pasando por ahí, pero si pueden decir los Instagram para que la gente les siga. El mío es 2023. Nina Ventre. Bueno, que en tu Instagram tenés la descripción de la Barbie argentina. Me encanta. Que es también lo que hablábamos hoy, lo del concepto del personaje también. Está buenísimo como que esté establecido esa estética y se queda viola. Por eso también digo como que hay una combinación también cuando los dos son personajes. Rearmados. ¿Y qué onda? ¿Los dos son de la plata? Sí. Ay, me encanta. Son de la plata. De la plata para el mundo. Tal cual. Y vos, desde los géneros musicales, siempre te llegaste por el pop. ¿Y por qué en inglés? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Porque yo arranqué desde muy chiquita cantando baladas tipo Whitney Houston, Celine Dion, como esa onda, viste, Billion C, Shakira también me gustaba mucho, Selena Gomez. Entonces, como que lo único que escuchaba, Michael Jackson es mi ídolo número uno. Todo lo que escuchaba era en inglés. Y también aprendí a hablar en inglés. Entonces, era como que escuchaba todo, todo, todo en inglés. Y el español como que no conectaba y no encontraba mi sonido. Y hasta mi voz sonaba diferente porque no tenía claro, viste, cómo expresarme. Entonces, fue como un descubrimiento. En inglés me reencontraba, viste, podía sacar mi voz, mi potencial. Pero en español me costaba un montón. Y nada, a poco fui descubriendo y encontrando mi voz también en el español. Es que es algo re del género. Y Lali lo dice mucho en las entrevistas. Como el tema de que el pop lo conocemos en inglés. O sea, y también llevarlo al español por una cuestión de métricas. Yo no tengo idea de cuestiones musicales. Pero digo, una cuestión de métricas de cómo entra, de las rimas. Hay como una dificultad. También tiene un revalor esa búsqueda. Hasta la voz, viste, que en inglés se posiciona diferente. Entonces, hasta suena diferente. Y es como que tenés que encontrar. Yo usé mucho de ejemplo a Cristina Aguilera. Porque ella canta en inglés y en español. Entonces, yo al principio cuando cantaba en español, me iba como que la imitaba, viste. Pero después, cuando tenía que hacer mis propias canciones, me costaba un poco más. Y bueno. Quiero que me expliques técnicamente lo de la voz, por favor. Porque ahora que hay justo decir lo de Cristina Aguilera, antes de que a Cristina Aguilera se le criticaba, o a muchos cantantes, como que se escuchan medio como en el medio, entre inglés y español. Pero debe tener que ver también con esa posición de qué es lo que pasa. Sí, porque cuando vos hablás en inglés, tenés que cambiar tu acento. Y cuando vos cambias el acento, te cambia la voz, cómo la posicionás, todo. Justo estaba viendo un video de una chica que hace muchos acentos y te habla en colombiano, en puertorriqueño, en chileno. Y la voz cambia siempre. Y en el inglés también. Entonces, si yo te hablo con la voz posicionada como en inglés, hablando español, suena diferente a que si yo te hablo con un acento argentino. O mismo hablando acento argentino, pero en inglés va a sonar raro. Entonces, siempre la voz cambia al hacer otra fonética. Las cosas son mucho más complejas de las que pensamos, porque hay gente que sabe de esto. Bueno, ahora los vamos a estar escuchando con este tema que es un temón. Algo que le quiera encontrar a la gente, algún chico que quieran tirar, algo que se venga. O si me pueden tirar una fechita aproximada de lo próximo. Bueno, yo voy a tirar spoiler que falta poco para el álbum. Ambo, bueno, me encanta. Con estos temas que tuviste. Se viene álbum, chicos, se viene álbum. Me la piso no seguir en Instagram. Me encanta. Me encanta, me encanta. Dentro de poco. Sí, falta poquito. Así que estamos atentos. Yo, dentro de poco, tengo un featuring internacional que conocí a un artista en Estados Unidos. Es famoso allá, se llama Jacopo. Y nada, se viene ese featuring con video, con videoclip. Hermoso. Y nada, el viernes tengo una fecha en un festival en Buenos Aires que se llama Puro Flow, el festival, en Palermo. Es un evento ahí de influencers, youtubers, va a estar bueno. Y el sábado me presento en vivo en el Cuba, en Calle 12. Hermoso. Así que ahí vamos a estar activando a pleno. Y también va a estar la señorita acompañándome, cantando tus vibes. Tus vibes. Me encanta. Bueno, así que si te quieren escuchar en vivo, ya saben, siganlo en Instagram, ahí va a estar toda la información. Y bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte. Hoy estuvimos viendo un poco lo que fue el móvil de Lander, que es un evento del Juebles, que es un evento que haces acá en La Plata, que es de raperos y raperas. Así que vamos a ver un poquito lo que fue la segunda parte de ese móvil de Lander y los vamos a tener acá cantando. Muchas gracias, chicos, por venir. Gracias a vos, a ustedes.